Para mí no hay más Más me vale verlo así Solo tengo este momento Solo este instante Ayer la pasó Qué fortuna, qué fortuna Y mañana es una incógnita No sé qué pasará Y hoy soy quien quiero ser Humano nada más Lo que pienso no me importa Estoy en paz Y solo por hoy Con mis brazos uno a uno Acepto lo que soy Solo por hoy Hoy no puso a nadie Cada quien su vida Quiero ser feliz Con lo que soy Solo por hoy Y no espero nada De la vida Para no buscarme Y hacer todo Lo que Dios me da Agradezco su bondad Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Doy mis brazos uno a 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 uno No hay mis besos, una de un nuevo A ti es todo lo que soy Solo, solo, solo por hoy Solo por hoy, 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 solo por hoy 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 Solo por hoy